¡Solo debo limar mis uñas! ¡Y ahora sigue una gran broma! ¡Oye, mira mis uñas de los pies! ¡Ay, son demasiados dedos! ¡Mejor arreglo eso! ¡Oh, no! ¿Qué haces? ¡Es tu dedo! ¡Aléjate de mí! ¡Funcionó! ¡Perdió la cabeza! ¡Detente ahí! ¡Alto! ¡Señor, pase, por favor! ¡Aburrida! ¡Puede pasar! ¡No puedo creer que el unicornio entrara, pero yo no! Espera, ¿es una enfermera? ¡Oh, ya veo! ¡Debo cambiarme! ¡A maquillarse! Empezaré con este negro y un pincel. ¡Qué oscuro! ¡Directo a mis párpados! ¡Debo cubrirlos perfectamente! ¡Listo! ¡Eso basta! ¡Próximos pasos! ¡Usaré el delineador de ojos rojo! ¡Para el párpado inferior! ¡No demasiado! ¡Sólo un toque! ¡Y más negro en mi párpado inferior! ¡Se requiere de trabajo para cubrir lo suficiente, eh! ¡Y ahora mi boca! ¡Dibujaré un círculo por aquí! ¡A mojar este papel en pegamento! ¡Bien! ¡Suficiente! Lo pegaré aquí, en mi barbilla. ¡Que se quede en su lugar! ¡Pondré un poco más en la línea que dibujé! ¡También por la parte superior del labio! ¡Voy a terminar el círculo! ¡Eso es! ¡Empieza a secarse! ¡Llenaré el espacio con más negro! ¡Mis labios también! ¡Todo el espacio interno! ¡Listo! ¡Todo negro! ¡Ahora dientes postizos! ¡Los hice cortando uñas postizas! ¡Bonita, filosa y puntiaguda! ¡Van sobre los pañuelos! ¡En la parte superior e inferior! ¡Esto será bueno! ¡Lo sé! ¡Más maquillaje! ¡Usaré una base que combine con mi piel! ¡Quiero esconder los pañuelos! ¡Ahora sangre falsa en los dientes! ¡Para los de abajo también! ¡Se ve genial! ¡Pondré más sangre falsa con la esponja! ¡Se verá como un chorro de sangre! ¡Sólo unos pequeños toques bastarán! ¡Bien! ¡Ahora más gotas de sangre falsa! ¡Algunas marcas de goteo por mi cuello! ¡También que gotee sola! ¡Sí! ¡Por fin terminé! ¡Mi look espeluznante está completo! ¡Agregaré un disfraz divertido para lucirme! ¡Allá está la guardia que no me dejó entrar antes! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Hora de entrar al club! ¿Qué? ¿Otro disfraz de enfermera? ¿En serio? De hecho, soy más que una enfermera. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué aterrador! ¡Me voy de aquí! ¡No me pagan lo suficiente para esto! ¡Hasta luego! ¡Entraré sola! Esta canción es genial, ¿verdad? ¡Oye! ¡Te traje una bebida! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Entrometida! ¡No puedo creer que me robara ese chico! ¡No! ¡Trayéndole una bebida! ¡Mira estos pulpos! ¡Sí, creo que haré algo al respecto! ¡Muy bien! ¡Tomaré arcilla cosmética! ¡La aplanaré y enrollaré en mi pulgar! ¡Presiono y hago una punta! ¡Y luego a nivelar! ¡Ok! ¡Se ve bastante bien! ¡Ahora pondré estos círculos! ¡A lo largo hasta el final! ¡Eso bastará! ¡Ahora un poco de color! ¡Usaré un pincel para este color púrpura! ¡Muy bien! ¡Coincide con mi tono de piel! ¡Se ve genial! ¡Lo haré con todos mis dedos! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Pondré en marcha mi plan! ¡Allí están! ¡Y pasándola bien, eh! ¡Oh! ¡Creo que se va! ¡Es mi oportunidad! ¡Le daré una lección! ¡Adivina quién soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Manos de monstruo! ¡Manos de monstruo! ¿Ah? ¿A dónde se fue? Ah, tuvo que irse, pero a mí me encanta esto. ¿Dónde está? Estoy emocionado por esta fiesta de Halloween. ¿No quieres entrar? Todavía espero a alguien. Ah, su disfraz de galleta es divertido. ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Llego tarde! ¿Qué llevas puesto? ¡Ugh! Bueno, al fin podemos entrar. ¡Alto ahí! Bueno, tú puedes entrar, pero ella no. Lo siento, nena. ¿Qué? ¡Me abandonó! ¡Y ahora se me corre el maquillaje! Haré algo al respecto. Limpiaré el maquillaje. Pondré este pañuelo en mi mejilla y luego lo mojaré. ¡Listo! Se mantendrá pegado. Debe mojarse bien. Ok, haré una lágrima desde mi ojo. Presionaré un poco los bordes. ¡Listo! Eso bastará. Ahora un poco de pegamento. Irá en los bordes y el pañuelo. Y un poco mi piel también. Muy bien, eso es. Ahora secar con mi secador. ¡Qué tibio! ¡Listo! Ya está seco. A continuación, maquillaje. Usaré una base que combine con mi piel. Porque quiero esconder el pañuelo. Así parecerá real. Tomará trabajo, pero valdrá la pena. Especialmente porque quiere un toque realista. Ok, ahora polvo fijador. ¡Oh, míralo volar! ¡Me encanta! Ahora va sobre la base. Se ve tan bien. Pondré un poco de sangre falsa. La pondré en el triángulo que hice. Frotaré hasta los bordes. ¡Oh, genial! Ahora a frotar con una esponja. ¡Listo! Un lado de mi cara es normal. Y el otro da mucho miedo. La lente de contacto ayuda a vender el look. Nadie me abandonará. ¡Oh, Dios mío! ¡Me asustaste! Puedes... Puedes pasar. ¡Por fin! ¡Entré a la fiesta de Halloween! ¡Oh, guau! ¡Mírala! ¡Oye! ¡Logró entrar! ¡Hey! ¡Hey, nada! ¡Hasta la vista! Hmm, veamos. ¿Qué es esto? ¿Una fiesta de Halloween hoy? ¡Pero no tengo disfraz! ¡Debo pensar en algo pronto! ¿Algo aquí que pueda usar? ¡Oh, nada! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, mi pie! ¡Qué demonios! ¡Hay legos por todo el suelo! ¡Hiciste un desastre! ¡Uy, esto es lo último que deseaba! Hmm, en realidad, mi problema también es mi solución. ¡Adiós a los demás legos! ¿Qué? ¡No! Lo siento. Quiero el balde. Usaré este cuchillo para cortar círculos en este cubo. Pondré este círculo de espuma encima. Y otro círculo amarillo encima. Luego una franja amarilla que lo rodee. Ok, lo pegaré en la parte superior del cubo. Una pegatina debería ser suficiente. Ahora marcador permanente. Empecemos a dibujar. Le pondré cejas al cubo, creo. Y pestañas y boca con labial. ¡Guau! ¡Qué gran disfraz de Lego! ¡Mi disfraz fue un éxito! ¿Cuál de estos disfraces elegirías? Coméntanos. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos geniales como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!